¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Empire Total War y seguimos aquí la campaña con Rusia La gente ha reclutado a un gentil hombre Parece que lo hemos reclutado por aquí A ver, que ya he visto movimiento de tropas Por aquí no me gusta nada Es piqueros, infantería cuerpo a cuerpo No sé si podríamos contra ellos, yo supongo que sí No lo tengo claro por eso, eh Pero bueno, a ver, el gentil hombre, ¿dónde está? Tenemos aquí agentes Claro, y lo que no tengo son escuelas, ¿no? No, tenemos granjas por un lado ¡Eh! Solo he ganado... ¡Qué poco dinero he ganado este turno! Bueno, sí, supongo que también se debe a... A que estoy también gastando muchísimo, muchísimo, muchísimo en reclutar Porque realmente estoy gastando muchísimo No tengo murallas aquí Vale, así que seguramente me vendría mal, mal, pero mal Pues bueno, pues voy a reclutar un par de artillería Oye Ya que tampoco tengo muchísimo dinero Vale, ¿qué más? Unidad reclutada Vamos a verlos Ahí los tenemos aquí Muy bien Porque yo he visto movimiento De que esta gente tiene pensado atacarme aquí ¡Uh! Me viene con infantilidad de línea ¡Uh! Bueno, se les puede vencer Supongo que yo tenga solo esto Bueno, al menos, mira, tenemos caballería Y podemos tirar un poquito De ello A ver, estos señores que están tirando hacia allí Hacia el norte Yo no sé si nos podemos defender Tengo ni una más remota idea Pero bueno Ya aquí tenemos este ejército Que en teoría se está reabasteciendo Yo creo que contra una unidad de caballería Podemos Podemos perfectamente Así que vamos para acá A ver Deberíamos vencerla Pero es que esto me da muy mala espina Ah, vale, victoria Hola, cuantísimas pérdidas ¿Pero qué dices? No, si es que Cuando tenéis razón De que De que aquí te pegan Rasgo adquirido General confiado Hombre, gracias Este al que Trabajo es en huelga En Estonia Y... Vale Aquí Vamos a ver qué os pasa Vale, ya no os pasa nada Ahora estáis más o menos tranquilitos Eso me gusta Y esto Si me atacan aquí Bueno Yo no creo que lleguen a atacarme aquí Vale, lo bueno Ah, es que tenemos este paso Y podríamos cruzar por aquí Para venir rápidamente A por... A por Finlandia Anda A ver Carta de condiciones Rumelia Nobleza enviando una carta de protesta Por la situación de la región Vale Vamos a ver Vale Estos siguen así Muy muy enfadados Y eso que están Los eximidos de los impuestos Y tal Pero bueno No es lo que hay Vamos a dejar a esta gente aquí Si salen rebeldes Pues ya acabaremos con ellos En cuanto podamos Vale, mejor Bueno, mejoraremos no Le traeremos refuerzos A todas estas tropas Vale Y he visto que aquí Ostras Estos son los otomanos ¿Sí? Y aquí han traído ejércitos Hmm Sois unos malditos Vale Eh... Llevan una gatling Llevan... Bueno La verdad es que no me preocupa No No debería ser muy complicado Ganarles Creo Ah no Si soy yo quien está atacando aquí Anda que yo también Digo no Si no me preocupa Tal cual Va Que salgan ellos Continuaremos el asedio Estaba pensando que me habían asediado Vale Pero no No me habían asediado El problema que voy a tener aquí Va a ser Pues eso Cuando... Es que no sé que podría hacer yo aquí Para mejorar Resistencia a la ocupación extranjera 29 Es que es mucho Es mucho Quizás Esto lo que habría que haber hecho Es esperarse hasta el final Y haberlo conquistado Bueno Pues cuando tuviese Pues más fuerza A ver Esto de quién es Esto es de Austria Que está en paz Bien Me parece bien Y a estos hombres Pues bueno Los podría tener de refuerzo La verdad Estos hombres los podría tener de refuerzo ¿Hacia dónde? Hmm No sé si llevarlos No sé si llevarlos A norte A sur Traerlos por aquí Porque por aquí me están dando Muchísimos problemas La verdad Pero por el norte Creo que voy a tener más problemas Todavía Hmm Vamos a ver No sé qué hacer con estos señores Claro Aquí de momento creo que voy sobrado Aunque aquí me salgan rebeldes Y después vayamos Y los matemos a todos Claro Este ejército me va a quedar Totalmente inutilizado Aquí Porque voy a tener que estar Luchando continuamente Y continuamente Trabajores en huelga Sí, sí Lo sé, lo sé Lo sé Lo que quería ver Es que este señor de aquí Que tenía Creo que antes era el cobarde Vale Y al final Pues aquí Ridiculizado ¿Veis? Menos uno de los morales en batalla En teoría A medida que va ganando batallas Pues Tendría que ir Mejorando el asunto Pero bueno Parece ser que no Vamos a ver a este señor Por aquí Y aquí aunque Es que yo creo que Aunque tenga infantilidad y línea Si les atacamos Si les atacamos Con caballería y tal Yo creo que pueden acabar Huyendo Bastante además Vale Pues nada Este señor está aquí Yo no sé si va a llegar Y me va a atacar No sé si tenemos murallas aquí No lo murallé Mal por mí Este al menos Estará muy amurallado Tampoco Bueno Siempre podemos meter Los unidades Ya sabéis Meter los unidades en En edificios Y entonces bueno Pues ver si así Aún así podemos ganar Vale Francia Ay no he mirado Lo de Cómo va el país Ahora lo miro Estoy con muchos Mini ejércitos por ahí Y no me acaban de gustar Yo creo que si hubiese jugado La partida Esa que he tenido 56 bajas O Bueno No sé cuántas Pero más o menos Unas 56 No hubiese tenido tantas Sinceramente Vale Esto nos lo ponen Como igualado Debe ser el cañón órgano este Debe ser la caña Porque fijaos Tengo infantil Y línea Tenemos Los calmugos estos Tenemos Yo que sé Les superamos el número Además No sé por qué nos lo pintan Tan 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 así Pero bueno Vamos a jugarla Vamos a tener Bajas Vamos a hacerles bajas Vamos a causarles bajas A ellos Y bueno Que Gimli Que opinas tú Les ganamos A los otomanos Si no No sé De dónde han sacado Ese cañón Es como un cañón Si os fijáis Se parece mucho A un cañón De Warhammer Del imperio Que es el cañón De Salvas Hellblaster No es tan evidente Como que la guerra No es compatible Con la prosperidad De un estado moderno Bueno La guerra siempre Es que al final Te vacían las arcas Así que Poco sirve Vale A ver Ellos En qué posición O cómo van a estar Vale No tienen Ah sí Sí tienen edificios Pero bueno Yo creo que si Les pegamos unos cuantos Cañonazos Igual les invitamos A que vengan A ver ¿Dónde pondría yo Mis cañones? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Está Está esto Siempre me dan a mí Unos trozos De terreno Más malos Mira Vamos a poner los cañones En medio Ah que encima Le puedo poner defensas No fastidies A ver Tú quítate aquí Tú y tú Poneros aquí Vale Y esto es a lo que llegáis ¿No? Todo esto A ver Hasta aquí Todo lo que sería El centro Vale 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 Pues vamos a poner Artillería ahí ¿Qué pasa? Si a artillería le hago esto Fijaos Perdemos Una de rango Bastante interesante Así que lo mejor Es esto Ok Luego Vamos a poner Es que yo no creo Ah claro Es que me atacan ellos Es verdad Me atacan ellos Cierto 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 Vale Pues entonces Como sé que son ellos Los que atacan Vamos a poner a esta caballería Que estos como disparan Vale Además se llevarían Una de fuego Bastante Bastante Impresionante Vale Vamos a poner a estos aquí Vale Si señor Luego Vamos a poner A la peor infantería Yo creo que la voy a poner En los flancos Vamos a hacernos fuertes En el centro Vale Entonces Estos que son Esto es Regimiento de infantería Ah Cosaca Vale Infantería Cosaca Bueno Esta no es tan buena Como a mi me gustaría De hecho No la encuentro ahora mismo No sé cual Ah esta La que tengo seleccionada Vale Esto es infantería Cosaca Toda Vale Pues no Mira Yo prefiero Que justo aquí al lado Estén Vamos a ponernos En trinchera Hombre Pues si veo que te alargas Un poquillo más Vale Esto ya está Vale Este señor Vamos a ponerlo en trinchera Lo vamos a poner justo también Aquí al lado Vale Perfecto Muy bien Que más Aquí a este lado Otra trinchera Bueno Bueno No son trincheras No Si le llaman trincheras Si le llaman trinchera Vale Vale Pues eso El asunto sería Ponerlo así Y a este otro Pues Pues más o menos Como está Pero un poquito más atrás Ahí Más o menos Ahí Vale Perfecto Entonces Vale Una vez tenemos esto A la caballería Si que es cierto Que la pondría Tanto aquí Como aquí ¿Por qué? Porque si intentan venir a por estos Pues bueno Primero aparte de todo lo que se van a comer Pero luego con la caballería Pues podríamos llegar a salir Bueno Vamos a dejarles que llegar aquí Perfecto Vale 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 Cambio de planes Estos señores que son de cuerpo a cuerpo Son los que van a estar Por si intentan cargarme Contra los cañones Entonces la caballería la libero Y la puedo poner en los flancos Muchísimo mejor Vale A ver Vale Vamos a poner a estos Estos son los cosacos ¿No? Vale Pues estos cosacos Los vamos a poner tal que aquí Eso es Ya estos dos cosacos Bueno Regimiento de infantería cosaca Los voy a poner Tal que así Vale Ya os preguntaréis sobre el des Pero te has dejado aquí Un par de unidades De Infantería de línea Sí Porque esas van a ir En todos los flancos Esta aquí Y esta aquí Vale Perfecto Pues ya está Entonces Este regimiento de caballería La voy a poner aquí Porque no sé cómo van a hacer Con su caballería Pero bueno Los pongo aquí en los flancos Y listo Pues ya está No sé si están disparando Allá mis Mis cañones Supongo que sí Lo que no sé a quién Populach armado ¿Dónde está su Su máquina Esta? No creo No creo que lleguen a tanto Eso lo que haré Será rodearle con caballería Ellos creo que no tenían caballería Así que me congratula Populacho Populacho Perfecto Populacho Populacho Los muselins A ver a quién está disparando A los genízaros Sí, a estos A estos Aquí igual está el general Puede ser No, esta unidad Es de combate Cuerpo a cuerpo No ¿Son espadas? ¿O son? Son espadas Son espadas Las puñaduras de espada No sé lo que yo veo Vale Pues no, no creo que haya Estar general Lo dudo mucho Si tuviese que matar al general A ver Mira, otros genízaros Por aquí Si son genízaros No deberían tener Arma de proyectil Yo creo que sí Toma, toma, toma 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 Y esperaos porque Esperaos que aún tiene que venir Lo que viene a ser Las descargas Que les tenemos que pegar nosotros Que, que, que Lo suyo también Hola, 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 hola Qué tiracos Vale, lo bueno es que Tiene muy poca puntería Pero vamos a quitarnos Los del medio Pero la de ya Vale, vamos a enviar Esta caballería por aquí Y por aquí Corriendo, evidentemente Vale, lo digo básicamente Para que estos Tampoco vean Por dónde vamos Ahí, ahí Cebaos En realidad Han matado muy pocos Eh Bueno De aquí también Han sacado unos cuantos Así que Lo digo yo Pensad que esto no disparaba Y no veas tú El tiraco que nos ha pegado A mí me ha asustado Bueno, aunque se ha reventado Uno de los suyos Solos Bien Me parece bien Eso por no disparar Como deberíais Vale, están retrasando Estas unidades No sé bien bien por qué Y estos ¿Qué? El populacho armado este ¿Qué? Bueno, los que me preocupan Realmente son estos Pero supongo que los míos Cuando empiecen a Cuando empiecen las descargas Va a ser algo bastante Bastante Interesante Vale Vale Me han pillado la caballería Bueno, me han pillado Que han visto lo que quiero hacer Básicamente Vale Bien, 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 bien Si tengo que poner a estos En algún momento Los sacaré y fuera Vale Están flancos seguros Animados Yo no me los creo, ¿eh? Vale Vamos a cargar aquí No sé si llegaremos a cargar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale Llegar a cargar Sí que hemos llegado No sé si Tal como nosotros esperábamos O no Pero Vamos a dar toda esta vuelta Bueno, pues esta unidad Es que Ay Vale, ahora Estos De aquí Señores Volvemos para atrás Que si no Os van a pegar Una repasada Bastante interesante Vale, la caballería Que he movido Supongo que es la de No, es No, claro No son estas caballerías Son estas Venga A por estos Estos mientras llegan Y no llegan Pues ya estamos Vale A ver ¿Qué tienen por aquí? El imperio otomano Bueno, populacho Así que no pasa nada Le estamos disparando así Muy, muy, muy Por encima Y estáis pillando por muchísimo Y estáis pillando por muchísimo Mira, a Israel y es Hubo un suscriptor Que se llama Israel Y me dijo Hombre, pero no males Aquí a mis A mis tocayos, ¿no? Pero bueno La verdad es que me hizo bastante gracia Porque, bueno Pues se lo tomo bastante bien Bueno, tampoco hay motivo Por tomárselo mal Pero bueno Oye, a mí me gusta Me parece gracioso el comentario Y nada Oye, a mí mientras me los envíe Los tengo que ir matando Son cosas que pasan Vale, a ver Esta unidad Esta unidad se va a poner aquí A persiguir a mi caballería Aquí Supongo que hasta el infinito Nosotros vamos a aprovechar aquí Para destruir a toda la artillería A los otros artilleros que quedan Por favor Que no se os escape ni uno Vale Solo queda este Y ahora lo que haremos Será venir a por estas unidades De aunque sean populacho armado Ah, mira Los muselins estos Sí que los quiero pillar ahí Los quiero pillar bien Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Os lo digo Porque veo que estáis Que está aquí ¿Puedo saber dónde vais, tío? Ah, vale Vale, vale Que los matéis a distancia Con la mente No me acordaba Disculpadme A ver, ¿esto qué son? Estos son los genistas Estos que parece bastante bueno Yo creo que estos van a Vale, sí vuelven Sí vuelven Sí vuelven Perfecto Sí vuelven Han vuelto Perfecto Me viene bien Me viene bien que vuelvan Porque si vuelven Pues más bajas sufrirán No sé Dispararle a estos, ¿no? O sea, se han bugueado Por entrar en medio Combate cuerpo a cuerpo O algo así Yo creo que sí Que se me han bugueado, ¿eh? ¿Vosotros que os habéis quedado Sin munición? No Ay, qué rabia Bueno, no pasa nada A ver Yo creo que si me tenéis Que matar a unos A los muselims estos Y tapo ellos Vale Estos ya están huyendo Perfecto ¿Y estos de aquí qué? ¿Estos qué son? Populacho Muy bien Pues vamos allá Por el populacho Vamos a rodearles un poco Y ahora En cuanto empiecen a huir Pues nada Les perseguimos Y ganamos la batalla Fácilmente ¿Que habremos tenido bajas? Sí, por supuesto Que habremos tenido bajas Mira, fijaos Aquí tenemos por ejemplo Una Los cañones tenemos otra Creo que los cañones son 24 Venga O sea No os esperéis A Yo no sé Qué manía tienen Con esperarse Vale ¿Veis? Si es que Disparar Le disparamos Pero no Uff Como se ha puesto a llover Me cachis en la mar Venga va Cargar contra estos Después contra el otro Ah Mira Se han girado A dispararme a la caballería ¿En serio? No, no Que habéis hecho bien Han hecho bien Pero claro A mí no me mola Uff Si que sois lentos matando Por cierto ¿Por aquí qué? Hay una unidad Que ha quedado Bastante tocada Bien Me gusta Me gusta Me gusta Vale Vamos a seguir A esta unidad de caballería Vale Bien Y ahora vamos a seguir A esta otra A ver Quedan 13 De 80 Vale Vamos a venirnos a por estos Que quedan Que quedan Aunque sea un polacho armado Pues prefiero que hayan 13 Que no que hayan Pues eso 95 ¿Esto qué son? Vale Estos me van a disparar Pero a base de bien Vale A ver Caballería 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 Tú Que se te van Venga hombre Ya sé que estáis reventados Estáis agotadas Pero es que Os tenéis que empezar a perseguir Y eso Y a destruirlos a todos Y eso Atacado por la retaguardia Bueno Llámale Atacado por la retaguardia Llámale como quieras Llámale Que os están masacrando Y ya está Bajas sufridas Preocupado Agotada Destrozada Cansada Cansada Animados Claro como no vais a estar animados Bajas causadas al enemigo Vale pues A ver Vosotros Estos y estos Os animo A que disparéis aquí Acercarlo Que os tengáis que acercar Y si sufrís bajas Pues mira Mala suerte Pero al menos Ellos sufrirán muchísimas más bajas Ya sé que solo son arcos y flechas Pero Nos vendrán bien Ya lo veréis Vale a ver Como vais 23 por aquí 13 por aquí Guay 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 Hombre Prefiero Prefiero matarlos a todos La verdad Vale O sea la verdad sea dicha Pero Bueno Puestos así En plan Que hacemos Pues mira Aquí quedan de estos todavía Y estos son de cuerpo a cuerpo Creo Si mira Esta me la han pillado Y me la han dejado Me la han dejado Fina Fina Si tenemos que Activar las bayonetas Las activamos A ver Cuanto vean que empiezan a correr En plan carga Venga Va 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 Ya vienen Ahí 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 Si es que Muchas veces No podéis fallar Hombre A mi me gusta Que se vayan paseando Así en plan Ay Ay Que me disparan de aquí Me voy para otro lado Que me disparan de otro lado Pues me voy para aquí ¿Habéis acabado ya? Me gusta Pero igual Si hacéis esto Sois mucho más efectivos Fijaos Vale A ver este ¿Qué queda? Este de aquí Y ahí quedan Cinco Pues venga va Vete a por estos Cinco O mejor Vete a por estos Treinta y uno Vale A ver ¿Qué? Vale Esto lo estamos persiguiendo Y aquí al final me han llegado a cargar Ah pues no Pues suerte que no he encastado Las bayonetas Que si no Pero por qué no cargáis Que si es que podéis venir por aquí Perfectamente Subiros y meteros A ver Ya sé que Disparando Imposible Vale Vamos a continuar Vamos a llevar al general Hacia aquí Vale Estos están corriendo General enemigo muerto Bien ¿Veis? Si no hubiese continuado la batalla Malo Vale A ver ¿Qué te queda por aquí? Buah No te queda nada Ya no sabes a por quién ir Pues mira Voy a tener que venir a por estos Yo tengo mis caballerías A ver Estos aquí Estos Aquí Yo no sé si llegarán Eh Estos Si vosotros si llegáis ¿No? A ver Aquí cuantos quedan Aquí quedan trece Vale Y aquí quedan Estos once Bueno Si pegan algún Otro flechazo Vale Que no lo veo mal Pero podéis correr ¿No? Quiero decir Andaba ahí Pegados ahí Sin disparar Hombre Vale Estos aquí están más perdidos Pues mira Podrías perseguir a estos Creo que tenemos a general Que no sé a quién le he puesto a perseguir Pero bueno Entre que llegan y no llegan Vamos a darle a velocidad aquí a tope Además Ya hemos hecho Los veinte minutitos Así que todo bien Vale Han llegado estos primeros Bueno Está bien Está bien A ver qué eran Genizaros Vale Los de cuerpo a cuerpo Bueno Pues yo lo que veo por aquí Es que Ahí hay gente Y poco más A ver si llega el general aquí Llegas o no llegas A ver Yo creo que no me han tenido tantas bajas Como en un principio parecía Hombre Aquí Bastantes Aquí como Como he tenido cuarenta bajas Y creo que aquí también Oh Aquí no me han tenido bajas Acá se acaba de morir uno No he entendido bien bien el por qué Pero creo que se me ha muerto uno ahí Vale Pues Ya está No No, no, no está No está Estas caballeras están aquí A tope Venimos aquí Anda Y destruir a estos dos Y ya está Y acabaremos el episodio Están aquí Vale Ese ya está muerto Y ahora entonces solo queda este Que lo matarán a la de ya Muy bien Victoria decisiva Yo creo que Más que decisiva Pero bueno A ver Hemos perdido 144 hombres No está mal No está mal Esperaba perder menos Ah y con esto ya tomamos el Porque a veces sí A veces no Quizás es que los hemos dejado sin nada No sé No estoy seguro Mira Estos vienen aquí a tocarme la moral Simplemente a tocarme la moral Lo sé Y bueno Podemos probar A ver si podemos ganarles Pero lo dejaremos para el siguiente episodio Vale Así que Bueno Vamos a jugar este turno al menos Vale Vamos a hacer este turno Redada enemiga Vamos a ver Dónde Ah Vale Muy bien Se han quedado con el puerto Porcelana China europea Vale Los secretos Bla 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 Ciudad sediada San Petersburgo Vale Más sedia en San Petersburgo No os preocupéis Que moriréis Trasgos adquiridos Niño mimado Por la prensa Uh Más dos en la moral de las batallas Muy bien Y lo del ejército Muy bien Este también Es el mismo ¿no? Creo que sí Aleksandr Menchikov Vale Vamos Luego lo vemos Región tomada Bulgaria Sí señor Y revuelta Sí tiene una revuelta por ahí Vamos a reparar esto Esto es lo primero Y la revuelta Aquí Vale El descontento irá bajando poco a poco Vale Aquí iremos teniendo problemones Y nada Tendremos que ir reparando aquí las cosas Cositas Porque yo pensaba que con esto construido Pues la cosa me iría mejor Pero bueno Se ve que no Se ve que no Y eso pues es malo Evidentemente A ver No hemos ganado mucho ese turno La verdad es que no hemos ganado casi nada Pero en realidad Sí, sí Casi nada Vale Vamos a ver si era este El general Sí Es este No veas General confiado Niño mimado de la prensa Sargento engaranado Y héroe del ejército Más cuatro La madre de las batallas Madre mía Vale Pues oye Lo que sí que haremos será esto Y aquí pues nada Nos han quitado esto Que evidentemente es malo Pero bueno A peor va a ser Cuando sacamos el ejército Y lo mandemos hacia aquí ¿Qué pasa? Aquí tenemos que reconstruir Ah, bueno Igual por reconstruir esto Y reconstruir alguna tontería más Por eso igual me han quitado tanto No lo sé Vale A ver Este ejército Vamos a ir mandándolo Yo lo mandaría por este ¿Sabes? En plan Te vamos a rajar Un rato Vale A ver Esto Esto Es que esto es súper importante Yo no sé por qué Me deja las tropas heridas O sea No sé en qué momento Pensé Ah, es buena idea Dejarme las tropas así No, no es buena idea Vale Entonces Lo suyo Creo yo que sería Si yo pongo a este aquí Vale Si yo pongo a este aquí Que creo que lo puedo poner Vamos a probarlo, eh No estoy seguro No, 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 no Yo no he dicho que luchéis Interceptado Ay, qué bien Pues nada Pues nada Quedaos ahí, cobardes Vale Pues nada Ya si eso Cogeré este ejército Lo moveré Y este pues nada Que venga aquí un poquito En ayuda Pero vaya Parece que me han interceptado Que me decía Que la podía haber ganado Pues si se lo podía haber dejado Aquí el episodio Y haberla jugado en el siguiente Pero bueno Que no pasa nada Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego